En la noche del domingo, varias personas con vehículos realizaron daños en la estructura de la entrada del cementerio del municipio. Es de resaltar que hace poco el cementerio del municipio fue declarado como Museo Parque Cementerio San José y es un bien de interés cultural para Sonzón. Hay que aclarar eso, es importante saber que el patrimonio de un municipio lo conforman el patrimonio histórico, cultural, religioso. En nuestro municipio tenemos el cementerio, que ya es Parque Cementerio San José. Es un bien cultural, bien religioso y también, por lo tanto, bien de nuestro municipio. Pero hay que aclarar que es una invitación a que todos cuidemos, cuidemos lo que tenemos. Entonces, el domingo pasado a las horas de la noche, un grupo de personas trataron como de tumbar o de atropellar esa portada de entrada que tiene precisamente unas cadenas, unas rejas y eso genera, primero que todo, un riesgo, porque las personas que pueden salir allí lesionadas. Y en segundo lugar, un detrimento de lo que es el patrimonio, patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio religioso. Choca porque, de todas maneras, se hacen esfuerzos por mantener bonito este lugar. Se ha ido creando sentido de pertenencia. De hecho, fueron mismas personas del sector quienes hacen esta respectiva denuncia. La policía acude al final al llamado que se les hace y logran constatar que efectivamente estaban bajo efectos seguramente del licor y que estaban haciendo esta situación. Para la parroquia de la catedral, quienes son los administradores del cementerio local, es incomprensible cómo personas dañan un bien de interés público chocando sus vehículos con las instalaciones de este espacio. La invitación sobre todo es eso, que cuidemos, que cuidemos nuestra cultura, que cuidemos lo que se tiene, nuestro patrimonio y con mayor razón nuestro cementerio, que además de ser una cuestión de patrimonio, es sobre todo un lugar sagrado, donde están nuestros antepasados, nuestra misma historia y esa es la gran invitación que tenemos que hacer. En realidad, las autoridades se hicieron presentes, no sabemos si hubo algún tipo de capturas, porque no hay tampoco un monto para poder formular una denuncia, digámoslo así. Sí, pero sencillamente yo creo que los daños no se lograron hacer, porque si el objetivo era destruir esto, pues no se destruyó nada. Entonces, simplemente era llamar la atención y eso es lo que se pretende precisamente con esta situación, para que se cuide lo que se tiene. Entonces, propiamente no ha habido una denuncia, se puso en conocimiento claro, la alcaldía, la policía, la personería y de manera especial las personas que vieron eso, pues fueron los que fueron a poner su respectiva denuncia. El llamado final, de parte de la Catedral del Municipio y sus sacerdotes, es a que entre todos se cuiden y protejan los bienes de interés cultural y patrimonial, como lo es el cementerio local. ¡Gracias! ¡Gracias!